Doctor José Miguel Gómez Montero, tú como psiquiatra, ¿podrías comparar la personalidad de Nicolás Maduro con algún otro líder de la región? No. Si tú haces un recuento histórico de la característica de personalidad de los dictadores latinoamericanos, Maduro no encaja. Maduro imita y se parece un poco al propio Chávez, con la diferencia que Chávez viene de una carrera militar, de la academia militar. Y encantó a la sociedad en su momento. Por la misma corrupción de la derecha, el mismo desgaste político de la derecha y en buscando la necesidad de salir de esa derecha, la gente se fijó en Chávez. Pero Maduro no, Maduro no viene de la carrera militar, de grupos políticos. Maduro viene de un sindicato. Y ni siquiera califica como una dictadura constitucional, porque tampoco respeta lo que es la Constitución. Porque en América Latina hay dictaduras constitucionales que respetan algunas leyes, pero Maduro... No. Yo pienso que la diferencia no es constitucional, que es lo que más violan y transagreden los dictadores. Si hay algo que los dictadores no respetan en la Constitución y la ley, ni la ética ni la moral. Es decir, el que tiene ética y moral se somete a unas reglas y te está diciendo que la está violando constantemente. Lo que uno ve en la característica de los dictadores, bueno, es que son nacionalistas. Y toman medidas, a través del nacionalismo, como pagar dedos externos, desarrollar estructuras en su país, hacer megaproyectos en su país. Pero tampoco Chávez lo era. Pero Maduro, en el tiempo que tiene, no ha hecho esas cosas. No ha hecho una inversión en las estructuras que le diga a los venezolanos, vamos a mirar hacia acá. No. Es que no ha hecho nada. Y Chávez, que indudablemente tuvo mucho más luces de las que ha tenido hasta ahora Nicolás Maduro, era acusado de no nacionalista porque decían que regalaba el petróleo venezolano. Chávez lo repartía por un problema de buscar... Apoyos. ...populismo, apoyo y notoriedad. Y utilizó esa parte para hacer un liderazgo en Latinoamérica. Vino aquí, cuban y hablar, y en todos los países, incluyendo hasta Haití, regaló y dio cosas. Pero también dejó una estructura, una oligarquía que le servía y un grupo militar importante. Bueno, eso ha seguido también Maduro en términos políticos. Y ahora, fíjate, la torpeza de romper con la mayoría de los países latinoamericanos las relaciones políticas, alejarse de Europa. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la economía? ¿Hasta dónde te influye el aislamiento que te quede y que te quede con cuatro o cinco países que te sustentan? Es decir... ¿Tú crees entonces que Nicolás Maduro podrá mantenerse en el poder? Yo pienso que a mí me duele esto que te voy a decir. Que el desgaste, la problemática social, económica, estalla una guerra civil. Que va a perder la población. Y entonces, ahí entraría así el organismo internacional. ¿Verdad? Eso sí me preocupa mucho. Por las pérdidas de vida y el derramamiento de sangre, evidentemente, que puede pasar en Venezuela. Desde el punto de vista psicológico, ¿tú crees que vivimos un momento en que las sociedades se están polarizando, más que en otros momentos, por diferentes cosas, por las migraciones, por ejemplo, por lo que quiere? Te pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos actualmente es una sociedad totalmente polarizada, cosa que no pasaba hace 20 años, a mi juicio. ¿Cuál es tu opinión? Mira, a mí me preocupa mucho, desde el punto de la economía, del comportamiento y la neurociencia, que es lo que estoy leyendo mucho ahora, el mundo no está bien. Lo han dejado a la economía, al mercado. Me preocupa que en Estados Unidos, esta crisis de liderazgo, me preocupa de Estados Unidos, cómo han legalizado las marihuanas en Nueva York y tú vas, y es fumando todo el mundo, droga en la calle, porque la marihuana es lo que más está pagando impuestos. Y cómo tú priorizas pagar impuestos y adquirir impuestos a través de una legalización de una droga. Entonces, es preocupante lo que tienen con las armas y la pérdida de liderazgo que hay de cómo personas se llegan y se mantienen. Cuando uno vio lo del Capitolio, a mí me horrorizó, como un país que uno entendía que tenía un desarrollo estructural tan fuerte y económico, es la primera potencia del mundo. Y esa vulnerabilidad de que la asalten de esa farmacia del Capitolio, a todo el mundo le asombró. ¿Tú estás de acuerdo como psiquiatra, José Miguel, con que sea legal la legalización de la marihuana, por ejemplo? No. Mira, una cosa es la marihuana medicinal y otra cosa es legalizar la marihuana. La marihuana es una droga que altera la estructura del cerebro, que produce un síndrome desmotivacional, que tiene consecuencias sociales, familiares. Y que uno, como psiquiatra, que ve los adictos independientes de la marihuana, sabe el impacto que tiene en el cerebro la droga, la marihuana. ¿Qué persiguen estas personas que quieren la legalización? Más que hablar de legalización, hay un sector que te habla de la despenalización. La despenalización te están hablando de que a los grupos de consumidores que los ven como enfermos, como delincuentes, los vean como enfermos, para que entren a procesos de rehabilitación y de reinserción social. Pero ahora mismo, por ejemplo, este país no tiene las estructuras sociales, sanitarias, para hablar de una despenalización tampoco de la droga. No están las condiciones dadas en estos momentos actuales. ¿Tú crees que existen narcoestados establecidos bajo la economía de la droga? Más de economías que tienen déficit presupuestal, economía que no producen por la baja presión tributaria y una parte de los sectores marinales sí los mantienen la droga. Hay una economía de la repartición en los estratos muy bajos, donde está la mula, donde hay la repartición, que eso mantiene sectores. ¿Tú crees, para terminar, José Miguel, que los adelantos científicos, tecnológicos y sociales que hemos alcanzado en este mundo maravilloso y complicado, que nos ha tocado vivir, producirán más o menos dictadores? La tendencia en Latinoamérica es que si no desarrollamos estados fuertes, con leyes muy claras y nos repartimos con más equidad, se puede correr la vulnerabilidad de que aparezcan individuos así. La República Dominicana ha podido, con todo y las debilidades que tenemos, ya tiene una democracia de pantalones largos, ya tenemos muchos periodos haciendo elecciones respetables, transparentes, eligiendo y respetando las normas. Entonces, ya tenemos un país en crecimiento por 20 años, con inflación controlada. Aquí lo que tenemos que impulsar es la mayor equidad, es buscar más distribución equitativa, más cohesión social, para que sea una democracia todavía mucho más equitativa y más de bienestar y de justicia social. Esperemos que así sea y que no caigamos en esto. Y yo espero que la República Dominicana apoye. De verdad quiero aprovechar tu programa. Yo espero que los políticos dominicanos, que los sectores pudientes, los sectores de la clase empresarial y de la burguesía dominicana puedan apoyar las reformas que está planteando el presidente Luis Abinader. Es decir, lo que nos va a hablar a nosotros de si volvemos a la patología social dominicana o si avanzamos es respetar esas reformas que está proponiendo el presidente Luis Abinader. Muchas gracias José Miguel Gómez Montero. Amigos, a ustedes gracias por sintonizarnos y puede seguirnos en las redes, Mónica Gutiérrez Fiallo TV, y ahí comentar sobre lo que ha analizado el doctor en esta ocasión. Hasta la próxima, amigos. Mónica Gutiérrez Fiallo TV